El primero de enero de este 2024, la vida le cambió por completo al joven Taylor Leiva Ortega de 23 años de edad, vecino de Quebradas en San Isidro de El General, quien fue atropellado y producto de este accidente de tránsito, le tuvieron que amputar una de sus piernas. El joven se mantiene internado en cuidados en el Hospital Escalante Pradilla, debido a que le ingresó una bacteria. Taylor Leiva Ortega, mi primo, tiene 23 años. El día primero de enero, al ser las 12 y 31, por ahí un aproximado, sufrió un atropello. En primera instancia era una cirugía normal, se le complicó y debido a eso se le tuvo que hacer la amputación de su pierna, parte de su pierna fue amputada. En este momento, él, gracias a Dios, está estable, dentro de lo que cabe, está bien, está muy positivo. Él es un joven, está trabajando, estaba ahí estudiando poquito, ¿verdad? Es parte de verdad. Un joven súper increíblemente tiene un ánimo, él es increíble. Él ahorita está muy positivo, con muchas ganas de vivir, a pesar de la situación que está viviendo. Debido a esa situación que pasa, es que la familia y amigos tomaron la decisión de sumarse para construirle un cuarto con las adaptaciones necesarias, debido a todo lo que tendrá que enfrentar una vez que salga del centro médico. Con ese fin es que llevarán a cabo una serie de actividades para recaudar fondos. La primera de estas será el domingo 21 de enero, a partir de las 12 de mediodía en el Salón Comunal, de Quebradas, en San Isidro de El General. Amigos, familia, la comunidad de Quebradas, Morazán y de otras partes, porque es increíble la cantidad de gente que nos está colaborando, hemos decidido pensar un poco en su comodidad, en lo que sigue a partir de aquí, ¿verdad? Que es un proceso largo, pero tenemos fe que todo va a salir bien y por eso decidimos hacer una actividad que va a ser el 21 de enero en el Salón Comunal de Quebradas. Esto será fútbol sala, comidas, va a haber música en vivo con la banda Rica Ruth, que nos están colaborando muchísimo. Como le comento, fútbol sala, animación en vivo, van a haber esas rifas. Esto es para elaborarle un cuarto completamente adaptado a la necesidad que él va a tener de ahora en adelante, ¿verdad? Un cuarto, un baño y su rampa. La intención es construir un cuarto con baño y una rampa, además de que se debe hacer un relleno por el tipo de terreno. La hora costaría unos 4 millones de colones. Es un aproximado a un presupuesto que se hizo ya, porque fue lo primero que hicimos, ¿verdad? Consultar con personas que saben, que construyen, para ver qué se necesita. La rampa sí tiene que ser una rampa bien hecha, ¿verdad? Porque esto será de por vida, ¿verdad? Entonces decidimos empezar desde ahí con un presupuesto más o menos para lo que sería cuarto baño y esa rampa de 4 millones. Si alguien quiere sumarse, quiere colaborar, ¿cómo hace para contactarlos? Si no, pueden ir también a la actividad. En este caso tenemos habilitado un SIMPE, ¿verdad? Un SIMPE móvil que está completamente a la disposición de la persona que quiera colaborarnos. Ya por ahí les vamos a dejar el numerito, ¿verdad? Ese día, en caso de que quieran acercarse al Salón Comunal, ahí va a haber de todo y es el inicio, es el inicio, porque la idea es recaudar más fondos. Ya pensamos en un futuro, en su prótesis, tenemos muchas, muchas cosas, pero ahorita sí sería por ese medio, por vía SIMPE móvil. Aquí es algo importante que la gente tenga también la certeza de que los recursos que se van a unar lleguen directamente a él, ¿verdad? Porque... Si desean colaborar, pueden hacerlo por medio del SIMPE móvil, a nombre de Andrea Benavides al 60 74 33 27. El número SIMPE que está habilitado en este momento es de una persona meramente conocida de la familia. Ella es una muchacha muy servicial, una muchacha que es catequista, que tenemos más de 15 años de conocerla. Entonces, sí, el número que brindamos es propiamente ella, que sería de Andrea Benavides. Importante que la gente se hace alguna donación, aclarar, esto es para... Exactamente. En el caso de lo que sería Fútbol Sala, le estamos pidiendo hacer la inscripción, poner que es para la inscripción, en caso de ser donativo, donativo para Taylor, como les digo, todo lo que llegue ahí va a ser destinado exactamente para él. Usted puede sumarse y hacer que la vida de este joven no sea tan difícil tras la amputación de su pierna. Gracias. 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 Gracias.